Voy a volver entonces para arriba y voy a ir ya de una vez a seguir con las misiones. ¿Cuál era la misión del negro? Primero debería acordarme cómo se llama, maldita sea. Me da igual. En el supermapa este gigante me pondrán 100.000 millones de puntos, alguno de ellos será, algún punto de esos será lo que tengo que hacer. Pondrá ayuda a alguien y cuando vea ese nombre diré, ah, es verdad que se llamaba así. No hay mensajes para ti, comandante. Ah, se me ha olvidado. Hablando de mensajes. Voy a volver. Mensajes sin leer. Tenía esto que era. Vale, esto es una misión de estas que hice secundarias, me parece. Esto da igual fuera. Y luego, he estado indagando en el Alariel. Es que esto es una cosa que me fastidió. Cuando hicimos la misión del alta de Tali era como, bueno, no les he contado lo de tu padre, pero... Pueden entrar en cualquier momento a investigar la nave y a decir, ¿veis estas putas grabaciones de que el padre de Tali es una terrorista de mierda? Ah, sí. No los hemos borrado, ni hemos hecho nada sobre ellos. ¿Ves? Pero he descubierto algunas cosas sobre los experimentos, bla, 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 estaba llevando a cabo. Si los hubieras compartido, la humanidad se habría disfrutado de los beneficios, pero no será así. Cuando termine mis propios experimentos, tú, bla, 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 dominar el mundo, el tío este loco de los cuarianos. Excelente. Y novedades del hijo de Zane, que por lo visto está matando a gente por ahí, random, a las órdenes del sargento este de la Ciudadela. Así que va todo guay. Básicamente es lo que dicen. En resumidas cuentas. Todo va viento en popa. Y los cuarianos quieren, se van a... Mira, aquí está la flota nómada de los huevos. Dicen que se van a chetar con lo que han descubierto contra los... Contra los Gez, pero vamos, que me va dando lo mismo. Si los... Primero, los crogan también quieren dominar la galaxia. Esto también, me da igual. Todo el mundo quiere dominar algo. A ver, ayudar a Samara. Estar al... Ah, Jacob. Te llamaba Jacob, negro. Si solo supiera hacia dónde me está apuntando el punto, ahí. Entra en el sistema que ni siquiera veo el nombre que tiene. Vale, vamos a hacer la misión... La misión de lealtad de Jacob. A ver si su padre sigue vivo, cosa que dudo. En alfa draconis. ¿Dónde estamos? ¿Es este sitio? Luego tendré que sacarle los recursos a este sitio, pero ya tengo bastantes recursos. Lo cual me recuerda, antes de hacer la misión de ayudar a Jacob... Me voy al sistema al que me dice que está. Pero... Tengo que ver, porque he conseguido los recursos, pero no he mirado si tengo más cosas que investigar. O sea, voy a ver que con todos esos recursos que he conseguido, antes de ayudar a Jacob de verdad... A ver si tengo algo que investigar. Que me parece que no tenía mucho. Investigar... Fusil de Frank-1 no vale, para los campers. Si me... Ni miro lo que me cuesta. Tengo de todo. Si solamente de verdad me vendieran, pudiera hacer algo. Pero es que mira, siempre necesito alguna cosa, macho. Mejora de protección contra el daño. Pero es que siempre me piden alguna cosa que no tengo. Luego lo siguiente que haré es cuando haga las misiones secundarias que haré hoy. Me voy a patear todas las tiendas que vea, aunque no lo grabe. Y comprar todo. Voy a comprar todo, porque esto ya no puede ser. Y esto ya tampoco es nada tampoco. O sea, que no... He podido hacer una cosa para camper, que ni siquiera uso camper. Pero a Garrus y a Zaid... Y a Zane... Les vendrá bien. Si los uso. Que a lo mejor no. En esta misión, por ejemplo, no. Ayudadolos, chicos. Venga. A buenas horas. He detectado una anomalía. Tengo que... Tengo que... Ah, tengo que detectarlo por anomalía. Bueno, vale. Uh... No. Ah, no. ¿Estáis viendo lo que me están haciendo? La sonda justo encima de un huevo de elemento cero. Y mis cojones. Voy a tirar una sonda, aunque no sea para viajar. Que cabrones. También... También, también me hacen aterrizar. Me da igual. Ah, mira. Ah, pues... No, mira. Se lleva los materiales. Se lo llevo a saber, la tiro bien en su sitio. Pero ese elemento cero lo quiero. Lo siento mucho. Aunque tenga ya bastante. Pero nunca, nunca es demasiado elemento cero. Uh, este planeta es interesante. Hay bastante elemento cero. Vale, voy a aterrizar. Esta vez. Le he dado demasiado para atrás. No pasa nada, señora. Podemos volver a entrar. Vamos, que me querían quitar mi puto elemento cero y de eso nada. Aterrizar. Vamos a buscar al padre. Bueno. Juega lo que queda de él, claro. Porque el propio Jacob me lo ha dicho. Así, bueno. ¿Te acuerdas de que mi padre y eso... Sin prisa. O sea, no te quiero... No te quiero poner un aprieto, pero... Pues está muerto. Podemos ir a, yo que sé, reclamar el cadáver por lo menos. Me gustaría enterrarlo en algún sitio pacífico. Porque está muerto. Es que no hay huevos a que no esté muerto. Jacob y... Tali. ¿Cuál era? Ah, es verdad. Le puse el aspecto blanquito. El aspecto blanquito molaba. Me ha molado como el aspecto secundario de Tali. Y voy a llevar a Tali. Me la voy a follar. O sea, tengo que llevarla en todas las misiones. Y luego hablar con ella. Y parece que tengo puntos para alguna cosa. La fortificación me la voy a ir subiendo. Porque me están... Me... La quiero subir. Tali no puede hacer nada. Y este tío. ¡Hola! Tenemos 100 millones de puntos. Operativo. Esto siempre es una mejora que le subo a la gente. Es que directamente es... Mejora en todo. Mejora en... En salud o en daño de armas. En las dos cosas. Pero un poco más en una que en otra. A ver. Más salud o... Más daño de armas. Le voy a poner más salud. Voy a hacerlo tanque. Para variar. Porque siempre a la gente le pongo más daño de armas. Solamente para variar. Munición incendiaria es una tontería. Porque yo mismo te voy a dar munición congelante. Así que te subo esto. Y los otros tres puntos te los metes por el orto. Para cuando tengas la otra habilidad. Más tiempo al objetivo en el aire o... Grupos enteros. Ataque en área. Siempre es mejor que ataque a un solo enemigo. Siempre. De toda la vida de Dios. Las armas supongamos que las tenéis bien equipas. Pues no me voy a molestar en mirarlo. Si nunca hacéis nada cabrones. ¿Para qué os voy a tampoco cambiar las armas? No hay gente viva. Vale. Si no hay gente viva. Va a verguez. No juego esta misión. Pero me lo juego. Me juego lo que sea. A ver. ¿Qué demonios? Te he puesto más vida para ir con la escopeta. Tú ponte... No, tú ponte la pistola. Ahí está bien. Habilidades. Esta de aquí. Y... Sí, el robot ese coñón también me vale. Vale. Vamos, gente. Ahí está. Y principalmente intacta. Podría haber sobrevivido el impacto. El caso es que Jacob no me cae mal. Pero es que hay tanta gente en este puñetero juego para elegirse, macho, que me mola más. Lo siento, negro. No es nada personal. No soy racista ni nada por el estilo, pero... Llegaste el primero y no lo destacaste. Vale, eso es una inteligencia artificial, ¿no? Sí, de hecho me lo está poniendo ahí. Si algo sé de las inteligencias artificiales es que se va a volver loca. Pero mientras voy a intentar robar todo lo que pueda. ¿Ocho años? Ups. Ha desaparecido, no he podido hablar con ella. Bueno, ya me ha dicho todo lo que tenía que decirme, supongo. Ahora, regi... ¿Me alejo y aparece ese de que te den por culo? No más que hay que llamar la atención. Vale, lo puedo ir otra vez o me va a decir lo mismo, ¿verdad? Sí, lo he dicho. A ver, ahora puedo hablar. No, 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 no. Vale, su padre ha muerto y lo que es más, seguro que ha muerto una muerte violenta de esta de virus extraños espaciales comiéndose el cerebro. Sí, una forma guay de morir. Vale, deterioro neuronal es lo que más me interesa. ¿La comida local impara las funciones de cerebro? ¿Qué son los efectos? Ha muerto. Ha muerto. ¿Por qué no fue el beacon activado antes de ahora? Este beacon de emergencia se fue funcional después de 358 días, 12 horas. Después de la descanso de la descanso de la descanso de la descanso de Hugo Gernsback, la activación se fue detectada remotamente después de 8 años, 237 días, 7 horas. La seguridad del capitán de acto, Ronald Taylor. El descanso en el protocolo de beacon de beacon es grabado como... Recuerda desplazado. Vale. Joder, voy a preguntarle todo, pero... Pero, ¿remotamente? ¿Dónde están los survivors? Capitán Harris Fairchild reportó que se ha muerto después de descanso de descanso de suborbital. El primer oficial, Ronald Taylor, promoció el infiel para acto de acto de acto. Pero ¿dónde está ahora? La ubicación de la crew de Hugo Gernsback es no conocida. Este beacon ha sido inocentado durante varios ciclos de mantenimiento. ¿Quién está en control de este barrio? El capitán de la aceleración de la ubicación de la crew de Hugo Gernsback es no conocida. Supongo que la aceleración de descanso se refiere al cajón. Dime los detalles. Después de un impacto no específico y descanso de aceleración, Hugo Gernsback hizo descanso de descanso, a 465% de velocidad suborbital teórica. Hugo Gernsback se aceleró a 782% de velocidad de aceleración teórica, manteniendo daño significativo a la inversión y la crew. No. No tengo mucha simpatía a las inteligencias artificiales que me dicen porcentajes que no me llevan a ninguna parte. Así que te puedes ir muriendo ya. Encuéntrate ahí los buena misión. Encuéntrate ahí los buena misión. Por casi nueve años. Tal vez ese descanso neuronal le afectó a ti. Después de diez años, debe haber. Sí. Por huevos. Tanto que debe estar su cadáver por aquí. Tú no eres un cadáver. Depende del cielo. El líder dijo que alguien llegaría. Lleguó por tanto tiempo, pero aún tiene poder. Algunos han perdido la confianza. Los pescadores. Ellos habrán visto a tu estrella. Ellos no te dejarán ayudarles. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Cuál fue tu rango de los Gernsback? No puedo pensar. El líder piensa por nosotros y nosotros servimos. Así que podemos ir a casa. Pero algunos quieren luchar. Lleguen. Ellos fueron derrotados. Él los exilió. Así que huntan sus máquinas y a los que ayudan. Ellos no creen que ese rescate va a venir. Cuidado. Los hunters son los enemigos y los enemigos. ¡Muyenlos! ¡Agentos del liro! ¡No escaparán! ¡Lo han visto! Están como una olla. Deben... Deben morir. Vamos a ver. Eh... Teníamos poderes por ahí. Ah... Tirar poderes por ahí. ¡Dios! Se me está arlentizando. Oye, no tiene... No tiene gracia. Tú, congelado. Y... Ves, lo he hecho por su propio bien. Está loco. Se le han comido las neuronas por ahí. No... No mongues. Son todos un poco iguales, ¿no? Están todos los enemigos. Están locos. Están locos. ¡Los mataste! Pero hay más cada día. Quieren luchar. Pero solo quiero ir a casa. Por orden suya. El padre tiene que estar vivo. Tiene que ser el líder este de los... De... De los hippies estos raros sectarios. Meca ha despojado. Veamos como despojado va a estar. 10 a 1 que va a haber robots. Tiene que haber robots por narices. Me van a sacar robots por narices. Pero bueno, no debe ser... Esta misión es una de las primas que me da. No debe ser muy difícil. Deberían ser más amigables que el grupo de beach. Necesito respuestas. ¡Madre mía! ¡Hola! ¿Sois los de perdidos? Estas personas parecen calmas, pero son parte del mismo grupo que los que nos atacaron. No hay hombres aquí. Quizás afecta a los géneros diferente. ¿Para que a los hombres sea violentos? Eso es posible. Pero la mujer en la pared dijo que los exiles regresaron como hundras. No importa ahora mismo. Una de estas personas debe saber lo que mi padre tiene que hacer con esto. Tienes su piel. Él prometió llamar el cielo, pero no envía nada. Él nos obligó a comer. Para... Decair. Tienes con su piel. Voy a amar el corazón. Usted seguramente tenga un camino a palabras. Hubiste la. Tengo su asiento. Mi padre ha obligado a comer comida tóxica. Nadie se nosca. ¡Qué bueno! Tu padre no estaba muerto, pero era un zombi. ¡Ow! Esta muerto. Eh... Pero es un zombi. Y es cool. O alguien le ha quitado la cara. Le ha despellejado como un cerdo. Se ha puesto su cara y se hace pasar por él. Y es chungo. Pero tu padre está muerto, lo cual, mira, no es chungo. Te puedes sentir bien por ello. Ahora puedo hablar con todas las mujeres, tal y no mides. Tiene una cara cruel, su cara cruel. ¡Macho, qué racista! ¡Sois todos aquí en negro! ¡No puedo hacer nada para evitarlo! No puedo hablar con ti. No quiero culpar. ¿Puedo hablar ya con vuestro líder? ¡Eso es malo! Bueno, vale, sí. No me decís nada interesante. Ya lo sé. Alguien tuvo que empujar a ellos para hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Es un dios avión? ¿Es un transformer? PDA. Vale, vamos a hackear. Hackear soluciona siempre todos los problemas. ¡Vaya por Dios! Mira, lo que yo decía. ¡Oh no! Nos han traído... Tengo una misión para ti, Tali. Tú tenías mierda que podía contra esta gente, ¿no? Hacer que los sintéticos se atreven a los oleados... Vale, ese mismo, por ejemplo, me cae muy bien. Quiero que se vuelva de los nuestros. Y tú, yo que sé, manda volando al otro por los aires. Haz algo. ¿Tú eres aliado ya? No me disparas. ¿Eres aliado? Pero no hay enemigos. Estas armas son prohibidas. Hola. ¿Ahora sí que me disparas? ¿Qué se ha debido de hacer? Solo debe durar unos momentos o algo así. ¿Está disparando a su propia equipo para mantener el control? ¡Eso es horrible! Bueno, eso te haría que les odiárselo. Tal vez solo fuera para la defensa. Tienes su esposa. Pero tú luchas con sus máquinas. Puedes parar esto. Esto... Por favor, ¿qué se dice? Pero esto... ... fue el principio. Lo que se prometió. Y lo que hicieron para nosotros. Necesitamos el cielo. ¡Tú nos de vuelta al cielo! Jacob. ¿Qué dice? ¿Es un libro de libros de la ciencia. Algunos pensaron que el repasador de la pared fue demasiado tiempo. ¿Están asustados de los productos y perdonan sus pensamientos para el descanismo? Mi padre restriccó la comida para él mismo y los otros policías, así que no serían afectados. Todo el resto tuvo que comer la comida tóxica y esperar que el tratamiento después. El resto es una lista de causas. Un poco mutinado sobre la decisión. Mi padre y sus policías han convertido en el mechón. ¿Y ahora se creen que es toda una religión extraña o cómo va? El beacon fue fijado después de un año, así que el plan debe haber funcionado. ¿Por qué no señal? Esas no eran las últimas entradas en la lista de causas. Más incidencias, malditos. Es como... ...esos caballos, o bebidas. En un año, todos los miembros de la crew masculino se fijaron como exilados o muertos. Se separaron a las mujeres. Los asignaron a los policías, como niños. Y después de que el beacon se fijó, los policías aparecen en las causas también. Después. Mi padre tomó el control y no lo parió. ¿Por qué llamar por ayuda ahora? Los hombres sobrevivientes se cambian. Todo lo que ha hecho es volver a golpearlo. Hace nueve años. ¿Por qué no lo ha dicho bien? Tengo que encontrar a este hombre. A ver... A ver... ...ojalá tuviera algo de memoria. Tú... y tú. Perfecto, parece una postal. Hijo de... Tú, Tally, muévete, cabrona. Vale, la explosión más de mierda de... ...me han acojonado. A ver... ...tienes a Dios que estás aquí. Me he creado una de las cosas. Solo he llevado libres. Seguro que los cuerpos antiguos estaban poseídos, como una alerta. Los cuerpos nuevos fueron dejados donde se caían. Los pescadores empezaron a luchar. Seguro que los cuerpos antiguos están muertos. Seguro que los cuerpos antiguos están muertos. No tenía ninguna opción. Tenía muchas opciones. Un poco tarde para culpar a sus víctimas. ¡Lo he conseguido! ¡Vamos allá! ¡Aquí! ¡Suscríbete al campo de combate! ¡Así, hay que hacer una opción para que me cuelga! ¡Ahhh! ¡Vamos Tally! ¡Son mechas! No deberían poder hacer nada contra ti. Estás acostumbrada. Mira cómo juega con la bola. Recomiendo asistentes a la opción de la opción de la opción. ¡Ahhh! ¡Dios! He combinado mi bola con lo de atraer del otro, y salió volando, pero luego he aterrizado de pie, hijo de puta. ¿Detrás? Ande. Vale, ese detrás. Vale, ahora lo entiendo. Estoy quedando sin vida. Tira, ese es el robot, anda. Eso es, eso es. Joder, macho. Oye, mira como baila. Dejadme, que estoy viendo aquí al bailarín sin cabeza. Fijaos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Esta cosa no es mi padre! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay manera de dejar este slide, Taylor. Un precio será pagado. ¿Cuánto? ¿Qué tipo de matemática puede balancear estas vidas? Su vida no vale sacar el tronco. No sé quién eres, porque no eres ningún padre que me recuerdo. Las opciones son pegarle un tiro, que se quede en su infierno y ya no puede escapar de la ley. Vamos a ver. Hay una cosa en las películas que me fastidia bastante. Es como hemos matado bastante gente para llegar hasta él y la hemos matado. Y no hemos tenido ninguna pega en matarlo. Este tío nadie sabe dónde coño está. Y en las películas es como matarlo. Sería como ponernos a su mismo nivel. Y yo... Ya hemos matado a, yo que sé, la mitad de la población. ¡Ah! Pégale a un tiro negro. Con dos cojones. Estoy muy seguro de que podamos separar la armadura. Sí, estás bien. Pero no estoy tomando la pega. No. Mi padre salvó sus errores. Era un hombre diferente. Un hombre buen hombre. Tenía la carga. Ya has visto a los locos. Esto no les ha stoppado. No es para ellos, padre. Esperemos que nadie más escuche la grabación. Ah, por lo menos se ha suicidado al final. Guay. ¿Podemos no poner esto en los informes? Un otro eje de Jacob. Bueno. Todavía su padre era chungo, vaya. No estaba muerto, lo cual me decepcionó. Después de diez años esperaba que por lo menos estuviera muerto. Y ya que hemos esperado tanto tiempo, esperaba que se lo hubieran comido o algo a esta gente. Parece que no ha cambiado nada. Es hacer esta misión casi de las últimas, después de que me la dieran de las primericas. Bueno, bien por el padre de Jacob. Ahora está muerto y bien muerto. Ahora ya no hay duda. Ahora sabemos sin duda que está muerto. Ahora ya no hace falta preguntárselo más. Oh, oh. Ah. Pues sí, está mejor. Tendrán tanto como un glimps y estás restriccido a decaf. Bien. Puedes servirlo en el aerolíquido. ¡Hajaja! ¿Qué significa que no fue tú? Jacob. Si hubiera leído la información sobre el guernsback, estaría mirando en tu resolución de la situación. No estoy mirando. ¿En serio? Porque, según el resultado, se siente como algo que tienes en tus manos. No sabes muy poco sobre mí, Shepard. No te preocupes de entender mis intenciones. Cerberus es justamente sobre la humanidad. Mi gente son valiente para mí. Bien. No lo hiciste. ¿Quién lo hizo? Yo lo hizo. Perfecto. Tak. Ya no sabía Miranda detrás de esto? No. Ella tiene una buena memoria. Selecuó, pero buena. No pensé. No, ella tiene una buena memoria. No pensé en esas gambas durante mucho tiempo. No puedo mirar qué te propones dijiste, pero... No sé si quién tiene una idea. No sé si quiero saber. No sé si quiero saber. No sé si quiero saber. No sé si quiero saber qué te necesitan. ¿Estás bien con esto, Jacob? Todo es malo, Shepard. El cuerpo de Capitán Taylor tiene algo que hacer, pero el hombre murió hace mucho tiempo. Ya he tratado con eso. Creo que era un padre muy buen que no puede hacer lo que me enseñó. Bueno. Vamos, tenemos algo que hacer. Ayer, Comandante. Shepard, gracias por la ayuda. Anytime, Jacob.